Bienvenidos un día más al show de GCN en español y hoy traemos una historia principal muy interesante ya que estuvimos charlando con Felipe Nistron, corredor de Costa Rica y que nos va a contar un poco cómo fue que se metió en esto de correr ciclocross llegar, cómo llegó a la Copa del Mundo y un montón de cosas más que no tienen realmente desperdicio una nota muy interesante. Luego tendremos todo lo de siempre, pie de foto, comentarios también hablaremos de la Vuelta a San Juan, Táchira, Copa del Mundo, ciclocross y mucho más así que metemos globo y arrancamos. Bueno y estamos aquí con Felipe Benidorm en la Copa del Mundo, ¿qué tal estás Felipe? Aquí excelente, emocionadísimo por estar aquí con el sol. Bueno como pueden ver, él está de corto y yo de largo porque bueno, él está rodando acá en el circuito está fresco, está lindo el sol pero el aire está fresco y bueno, una de las preguntas que se nos hacía porque Felipe es el único latinoamericano que compite en la Copa del Mundo también en otras carreras en Bélgica de ciclocross y realmente no es algo muy habitual como dije anteriormente, es el único. Así que Felipe, ¿cómo fue que se te ocurrió? ¿Cómo te iniciaste en esto del ciclocross? Porque bueno, recordemos que él es de Costa Rica acá lo dice muy bien. Pues en realidad es una historia bastante interesante. Ya muchos saben que yo estoy en recuperación, drogas, alcohol, luego de mi último intento de suicidio entré en rehabilitación, estuve en un programa de seis meses que se llama Costa Rica Recovery allá en Costa Rica y cuando me iba a graduar del programa yo tenía pánico, pavor de salir a la vida. Me salió la oportunidad de irme para Portland, Oregon y dije bueno, ahí no conozco a nadie Borrón y Cuenta Nueva y tratemos de rehacer la vida allá y así fue como llegué ahí. Después de un par de años me di cuenta que no sabía cómo entablar conversaciones, cómo hacer amigos porque durante la última década era un bar, discotecas. Recordemos que igual en Estados Unidos tampoco es fácil interactuar con la gente, ¿no? Al final son muy amables, son gente maravillosa, pero es difícil entablar una relación con la gente. Es definitivamente, el calor latino es diferente. Pues se me ocurrió tratar de meterme en algún deporte, empecé con triatlón, el agua estaba muy fría, allá en el norte que va, las playas de Costa Rica, pues no hay como, bueno, solo en Sudamérica. Pero por medio de esas personas me dijeron del ciclismo de ruta y de hecho en eso fue en lo que me metí. De niño, de adolescente, por ahí anduve un poco en el equipo local de Santa Ana, de donde soy, pero nunca fui muy bueno. Bueno, conforme, de hecho en mi primera temporada, lo que comenzó como algo para ser amigos, comencé a ganar carreras y pasé por las diferentes categorías, ahí es, se comienza categoría 5, 4, 3, 2, 1, Pro. Pasé de 5 a Pro en la primera temporada. ¿Y cuánto hace de esto? O sea, ¿cuántos años estamos hablando? 6 años más o menos. Y dije, bueno, a ver qué más. Y poco a poco me fui dando cuenta que el ciclismo se fue convirtiendo, honestamente la bicicleta me salva la vida. Para los que sufrimos de, o padecemos de depresión, ansiedad, adicción, alcoholismo, es una enfermedad bastante complicada porque no tiene cura. Simplemente, por decirlo de otra manera, es un cáncer que siempre está y lo único que se puede hacer es manejar los síntomas. Entonces tenía mi trabajo, recuperar a mi hijo, reestablecer esa relación, lo cual logré por fortuna. Entonces, el ciclismo se convirtió en lo que me daba paz. ¿Y cómo llegas a correr a la Copa del Mundo? ¿Cómo llegas a correr en Bélgica? O sea, algo que es totalmente, digamos, una locura, ¿no? Estamos hablando de un deporte invernal, de frío, de barro y que podríamos decir que es casi un deporte para holandeses y belgas. Sí. Toda la vida me dijeron que no. Que no era suficientemente bueno, que era no suficientemente alto, que no era suficientemente guapo. Y el problema no fue que me lo dijeran, el problema fue que me lo creí. Y eso comenzó desde temprana edad por cosas que me pasaron, abuso sexual, físico, desde niño. Que llegué a creer que yo no merecía estar vivo, que no, y si nadie me quería, ¿para qué me iba a querer yo? Conforme comencé a trabajar con otras personas en recuperación, vi que había una oportunidad en donde muchas veces cuando estamos tratando de salir de ese mundo, apenas estamos tratando de sobrevivir. Y no se ve, y nos cuesta mucho ver que hay no solo una salida, sino que se pueden luego tratar de perseguir los sueños que se perdieron de niños. Yo cuando era niño, yo no soñaba con amanecer en la calle, pero esa era mi vida. Y cuando uno está tan abajo, cuesta mucho ver la salida. Entonces, estando en estados y a la distancia, hablo con mi hijo casi todos los días, tenemos una excelente relación, pero también busco maneras de cómo enseñarle lecciones. Entonces, en el 2019 a mí se me ocurrió ir a correr el campeonato nacional de ruta de Costa Rica, el élite. El plan era, le llamé a mi mejor amigo, de los pocos que estuvieron conmigo durante todo esto, le dije, llévate a tu esposa, a tus hijos, yo, yo, mi hijo, nos vamos a la playa, nada más manejas detrás de esta carrera, cuando yo me retire, me recoges, vamos a la playa, pasamos el fin de semana. Ese era el plan de carrera. Gané. Entonces, fui el campeón nacional de ruta desde el 2019, oficialmente hasta este año, el 2022, gracias al COVID. Bueno, algo bueno ha tenido también, ¿no? No son todas malas. Algunas publicaciones en Costa Rica no les gusta eso, pero pues así es. Entonces, estaba lo de, fui campeón nacional de ruta durante la pandemia, yo tengo desde eso, del 2019, en cada temporada, desde entonces, he sido el ciclista tico con más victorias y durante la pandemia casi que era el único que estaba corriendo, aparte de Amador. Y quería tratar de, la idea era enseñarle a mi hijo y a otras personas que se puede luchar por los sueños, por más imposibles que parecen, se puede luchar. Y yo quería, qué mejor manera que representar el país, llevar los colores del país en una carrera de importancia. Pero, aquí es el día que todavía ni siquiera me vuelven a ver para la selección de ruta. Un punto importante es que vivís muy lejos, en Portland, ¿cómo haces para costear, no? Todos estos viajes, porque además, no somos solos, mínimo tenés que tener un mecánico, dos bicicletas, ¿ah, no tenés nada? Nada. ¿No? Entonces, dije, esto es una oportunidad, esto es exactamente lo que me ha pasado, lo que yo dejé que me pasara, que me dijeron que no y me senté y no hice nada, me crucé de brazos y no hice nada. Dije, no voy a aceptar este no, yo voy a representar a Costa Rica. Averigüé de qué manera se podía hacer, me di cuenta que el año pasado el mundial de ciclocross iba a ser en Fayetteville, digo, en Costa Rica, yo creo que no conozco a tal vez unas tres o cuatro personas que tengan bicicleta de ciclocross, no creo que me digan que no aquí. Y molesté, molesté, molesté a la federación Correos, luego entró una nueva federación, volví a comenzar con el nuevo presidente, yo creo que molesté tanto que al final me dijo sí, está bien, hágalo, pero ya dejen molestar. Pero le dije, yo no les estoy pidiendo nada, si me quieren ayudar sería genial, pero yo veo cómo me lo pago, lo único que necesito es que me inscriban en estas carreras. Y así fue como inició la idea de ciclocross, nunca lo había practicado, había por ahí un par de carreras locales en Oregon, pero nada como esto. Averigué dónde eran las carreras, cómo se hacía, cuánto costaba más o menos, y me puse a trabajar. Siete días a la semana, dos, tres trabajos, trabajando cinco de la mañana, diez de la noche, si había que hacerlo. Y ha sido muy difícil, la parte de, a veces es cansado, dormir cuatro o cinco horas. No, luego también poder combinar todo el trabajo con el entrenamiento que haces. Sí, porque entreno Zwift, Zwift por favor, patrocinio. Zwift se ha convertido en una herramienta increíble, porque me permite entrenar cuando puedo. Si es a las tres de la mañana, si es a las diez de la noche, con eso logro algo. Y hice las tres copas del mundo de la temporada anterior en Estados Unidos, vine aquí, hice Rockpen, Namur y Dendermonde, y luego, y ahí todos me dijeron, ah, veniste en la semana que no era, porque justo la semana que me fui, empezaba el periodo navideño. Yo no tenía idea de qué era el periodo navideño. Exacto. Pero todo el mundo me hablaba del periodo navideño, entonces, cuando regresé a, luego llegué al mundial, fui el primer tico en la historia de correr un mundial elite de ciclocross. En esa temporada llegué a ser el latinoamericano de más alto ranking, 74 en algún momento. Fui campeón panamericano en las categorías máster, primera vez hasta donde sé, eso no lo puedo confirmar, he tratado de averiguar, no sé si habrá otro latino, porque siempre es Estados y Canadá. Conforme me fui metiendo más, lo vi como un deporte lleno de oportunidades. En la parte profesional, para los que quieren meterse en el ciclismo, es otra puerta para poder llegar a otras cosas. Para las personas que están sufriendo en este momento de adicción, alcoholismo, lidiando con cosas, depresión, que vean que sí se puede salir. Si yo pude, que yo no sirvo para nada. No, 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 eso no. Yo estoy seguro que ellos pueden. Y es lo mismo con esto, el ciclismo es como una gran analogía de la vida. Hay momentos buenos, hay momentos malos, hay pinchonazos, se quiebra la bicicleta y uno tiene la opción de quedarse con eso o buscar algo más. Entonces, en Dijem, pinché en la primera vuelta, pero yo no me iba a salir. Le di con la llanta pinchada hasta que me sacaron. Al día siguiente, dos días después, era Lonehout. No conseguí a alguien, porque yo no tengo equipo, esto es lo que tengo, una bicicleta, un poco de llantas y listo. No conseguí a alguien que me pudiera arreglar la llanta a tiempo. La inflé hasta más no poder. Tomé la salida y dije, aquí voy a, aquí le doy hasta que se me desinfle y luego corro. Corrí. Ya para terminar, ¿cuál es tu objetivo? O sea, ya dijimos que bueno, uno de tus objetivos era poder demostrarle no solo a tu hijo, sino a la gente de que se puede, se puede salir, se puede, digamos, volver a tener una vida normal, podríamos decir. Pero, ¿cuáles son tus próximos objetivos de aquí a futuro, digamos? De esto, yo creo que me puede quedar tal vez uno o dos años. Es difícil por la parte financiera. Esto cuesta, cada viaje anda y es mínimo, sin nada de ayudas, unos 25 mil dólares. Entonces, hay que trabajar mucho. Pero lo estoy haciendo más que todo porque creo que para mí una de las cosas que es más importante es no qué tan lejos puedo llegar. Están las metas personales y ver qué tan lejos puedo llegar. Pero no se trata solo de eso, sino a cuántas personas me puedo traer conmigo. Y eso es más importante. Entonces, ahora tengo un par de años de estar ayudándole a un muchacho que se llama Joseph Ramírez, que él, yo siento que es el futuro del ciclismo de Costa Rica y va a estrenarse este mañana en la Sub-23. Yo estoy haciendo esto para aprender cómo funciona, dónde son las carreras, con quién hablar, los contactos, dónde quedarnos, para luego ojalá eventualmente empezar con Joseph, luego el otro año ojalá venir dos o tres más y que este deporte se convierta en algo, un deporte que sea más que Holanda o Países Bajos y Bélgica. En Latinoamérica hay mucho potencial, solo que tal vez no se ve como algo posible. Una disciplina que tal vez no se practica mucho. En Chile sé que hay un campeonato nacional, no sé en otros. Si hay México, el año, la temporada pasada hizo el intento también, vino a un par de carreras. Si yo pude, ellos también pueden, ellos son mejores. Entonces, también. Bueno, no, pero bueno, es bueno por lo menos, no es que sean mejores, pero es tener el ejemplo de alguien que lo hizo, que tuvo muchos problemas y así superó todo para estar acá. Así que nada, por nuestra parte, darte las gracias por este rato, antes de que eso estuviste reconociendo el circuito y nada, la gente, espero que les haya gustado el video. Por supuesto. Una cosa más, nada más sí quiero mandar un saludo muy especial a todos, porque me han ayudado un montón, los Trek Valois, los de Crelance, los de Nesta, cada vez que me pasa algo ahí alguien me ayuda. Pero en especial a los de Chrono Race, que son los de cronometraje, que me han hospedado, me han dado donde quedarme el último mes. Y a Bob Berbeck, de Golazo, que sin la ayuda que él me ha brindado, el viaje se hubiera terminado hace, no sé, hace tres semanas. Entonces, sí. No, no, por supuesto, es importante que por lo menos, ya que no tienes patrocinio, no tienes sponsor ahí entre una mano, si no sería realmente imposible. Ya saben, cualquier duda que quieran, la pueden dejar aquí debajo en los comentarios que Felipe se las va a responder. Eso es. Gracias, pura vida. Luego de haber escuchado a Felipe, seguimos con los breves, en este caso con la Vuelta al Táchira, que la semana pasada todavía quedaba una etapa antes de que se terminara esta carrera. Finalmente, la carrera fue ganada por José Alarcón, que sacó un minuto y 44 segundos a Juan Ruiz, y el tercero en la clasificación fue Juan Diego Alba. Así que esta fue la clasificación general de la Vuelta al Táchira. Y ahora seguimos con la reciente Vuelta a San Juan, que terminó el día domingo, donde bueno, muchas de las llegadas han sido al sprint y solamente la etapa del corredado podríamos decir que era la etapa que definía la general. Entonces, en la primera etapa se la llevaba Sam Bennett al sprint. Un poquito de caos ahí en el último kilómetro, pero finalmente nada grave, no ocurrió nada. La segunda etapa, el ganador era Fabio Jacobsen, que lograba imponer su punta de velocidad en el sprint. En la etapa número 3, el que ganaba era Kim Simon cuando se llegaba al autódromo. Sorprendía a falta de poco. Maxi Richese quedaba ahí a unos metros, intentaba llegarle, pero realmente no pudo cerrar el hueco. Para la cuarta etapa, el ganador era Fernando Gaviria, que volvía a levantar los brazos luego de mucho tiempo para su nuevo equipo, el Team Movistar. Y realmente muy contento por esta victoria de Fernando, que parece que vuelve a la senda de la victoria nuevamente. Como dijimos, la quinta etapa era la etapa del Colorado, final en alto. Una etapa que, bueno, desde lejos, a falta de unos 10 kilómetros, movía el avispero Renko, pero finalmente fue un amague, ¿no? Cuando los otros corredores del Ineos, también la gente del Medellín, reaccionaron, realmente Renko no tenía. A falta de 5 o 6 kilómetros aproximadamente, se iba Superman López con Higuita, pero finalmente Higuita no podía aguantar el ritmo y se iba en solitario Superman López, que conseguía la victoria de etapa y, por supuesto, se colocaba como el nuevo líder de la clasificación general. Y para la sexta y séptima etapa, el ganador fue el mismo corredor y estamos hablando de Sam Welford, el corredor australiano, que, bueno, anteriormente era un corredor de pistas, se está convirtiendo en un corredor de ruta y realmente es muy, pero que muy potente. Así que, bueno, se quedaba con estas dos victorias. En cuanto a la clasificación general, primero era Superman López, segundo era Filippo Gana, que realmente hizo un trabajo muy, pero que muy bueno en la última subida del Colorado, una subida que ya sabemos que no tiene demasiada pendiente, por lo cual sí que favorecía a Filippo Gana poder llevar un desarrollo grande y ir rápido hacia arriba. Y el tercero fue Sergio Higuita, una carrera que estuvo repleta de emociones y también que fue la última carrera de Maximiliano Richese como ciclista profesional. Seguimos con algunas noticias de la Vuelta a San Juan y se trata de que Peter Sagan, el día de su cumpleaños, el 26 de enero, anunciaba que se va a retirar a fin de temporada del ciclismo World Tour. Ya no lo veremos compitiendo este tipo de carreras. Prefiere centrarse en los Juegos Olímpicos de Mountain Bay en el 2024 en París y para eso correrá algunas carreras de carretera, pero ya no formará parte de un equipo World Tour. Así que, bueno, ya no veremos a Peter disputar las mejores carreras del mundo, pero sí que lo veremos en otras disciplinas disfrutando y seguramente que nos traerá muchísimas emociones y veremos un Peter Sagan divirtiéndose, que es lo que más le gusta hacer con la bicicleta. Seguimos con Swift que acaba de lanzar un nuevo mapa virtual, se trata de Escocia, donde bueno, tenemos varios recorridos para seguir disfrutando de la bicicleta y por supuesto conociendo cosas nuevas como solemos hacer en la carretera. Y también estamos llegando al final del 30x30, o sea 30 días, 30 minutos en Swift y Diana tiene algunas cosas que contarnos. Hola GPN, ¿cómo estamos? Nada, por aquí muy bien, empezando mi última semana del reto 30x30 de Swift y me encuentro súper bien, pero la semana pasada tuve que aprender a descansar un poco, me costó un poco más, así que como tuve viajes y un poco de líos fue difícil compaginar todo, pero está bien, aprendí a descansar y esta semana pues estoy con muchos ánimos para terminarlo bien y seguir el plan hasta el final. Nada, muchas ideas de lo que hacer con mi año deportivo de aquí en adelante y a ver si me pongo unos retos y unas metas para seguir entrenando. Bueno, nos vemos en Swift. Seguimos con algo de competición y se trata del Tour UAE que del día 20 al 26 de febrero se va a disputar y donde nosotros estaremos por ahí, así que si tienen alguna idea para hacer algún vídeo interesante en los Emiratos Árabes, ya saben, déjenlo aquí debajo en la descripción. Una carrera que constará con siete etapas, como siempre, la mayoría de ellas son planas. La tercera etapa se va a llegar al Xabel Chais, que bueno, es una de las dos llegadas en alto que tiene la carrera y la séptima etapa que se llega al famoso Xabel Jafit, otra llegada muy clásica en esta carrera, así que bueno, estas son las dos llegadas en alto que van a determinar la clasificación general de esta carrera. Y ahora para terminar vamos con el ciclocross, con la última puesta a punto de los corredores para el Mundial que será la semana que viene, donde bueno, algunos decidieron correr el día sábado en Bélgica y los otros decidieron correr el día domingo la Copa del Mundo. El día sábado el ganador fue Van Aert, que lograba así la victoria y en mujeres era Femmanempel, la ganadora también de la Copa del Mundo de Benidorm. El día domingo, en cambio, los que corrieron la Copa del Mundo, el ganador fue Matthew Van De Pog, que bueno, decidieron no enfrentarse en este caso con Gut Van Aert y en mujeres fue Puck Peterson haciendo lo mismo. Yo creo que tanto en hombres como en mujeres, los que han ganado el fin de semana pasado serán los candidatos también a llevarse el Mundial, así que no se lo pierdan porque estará muy interesante y todo eso lo pueden ver por GCN Plus, siempre dependiendo de la geolocalización, aparte de todas las carreras que se vienen en carretera. Y si no, como siempre tienen los documentales. Y ahora sí, vamos con el pie de foto de la semana. Ya saben que el ganador se va a llevar la carabañola super ligera de Elite. La semana pasada les propusimos la siguiente foto y el ganador fue Javier, que dice menos mal que al bueno de Matthews se le dio por llevar al Chihuahua y no al San Bernardo. Es verdad, ya me gustaría verlo a Matthews con el San Bernardo a la espalda. Así que ya sabes, Javier, ponete en contacto con nosotros por video y te vas a llevar la carabañola. Y para esta semana tenemos la siguiente foto y nuestro pie de foto sería, primero llegaron los cambios electrónicos, luego vinieron los discos, las bicicletas eléctricas y ahora las bicicletas voladoras. Malísimo, ¿no? Pero bueno, ¿qué va a ser? Ustedes tienen mucha más creatividad que nosotros, ya saben, hashtag pie de foto y la semana que viene se pueden llevar la carabañola. Ahora sí, pasamos a Bonita o Espectacular, donde vemos sus bicicletas. Súper sencillo de participar, descargan la app de GCN que es totalmente gratis, luego suben la bicicleta a Bonita o Espectacular y si la seleccionan la verán aquí en el programa y pueden ganarse uno de los tres premios que damos cada semana. Vamos con el tercer puesto de la semana pasada que se va a llevar un dúo de carabañolas Elite y es para Omar con un 40% de Espectacular. Seguimos con el segundo premio que se va a llevar un pullover, un buzo, como lo digo yo, igual que este, que es para Sorito 83 con un 52% de Espectacular y el premio grande que es un culote y un mayor de GCN Fans se lo va a llevar el Bobridge Nardello con un 62% espectacular y su bicicleta Java. Ahora sí, pasemos a ver las bicicletas de esta semana. Empezamos con una 3T Strada y la manda Vargas Rugeles y bueno, nos manda esta bicicleta que creo, creo que es la bicicleta de la que tenía anteriormente Juan Antonio Flecha. Se trata de, bueno, una descripción, nos dice una flecha, para mí la marca favorita, tanto en gravel como en carretera. Y bueno, se trata de una bici que es del año 2020 con SRAM Force, monoplato, una bicicleta que ya había estado utilizando el equipo Aqua Blue y bueno, en su momento flecha tenía esta, o sea que no sé si será la del o una imitación, pero bueno, ya nos lo puedes dejar abajo en los comentarios. Seguimos con la siguiente bicicleta, una Relay NOAA Fast Disc que la envía HG2112 y bueno, dice una bala en el llano, en las bajadas, bueno, una bicicleta muy rígida y que bueno, nos dice que tiene desde el 2019 con Ultegra electrónico y también tiene cubiertas continental, además de medidor de potencia. Y vamos con la última bicicleta del día de hoy, se trata de una Cervelo y en este caso la envía Joa Gares, Joa Gares o algo así. Bueno, este dice, esta es mi bicicleta de aspecto aéreo pero muy versátil, así que bueno, vemos que es una bicicleta muy bonita, estéticamente siempre me ha gustado esta bicicleta. Bueno, nos dice que es del año 2021 y que bueno, tiene con Durace D2. Ya saben que todos los links para poder votar estas bicicletas van a estar aquí debajo en la descripción. Lo único que tienen que hacer es clicar y ir a votar si es bonita o espectacular y así podemos ordenar quién se va a llevar el primero, segundo y tercer premio. Y ahora sí, vamos llegando al final ya que estamos en la sección de comentarios, comentarios que dejan todos ustedes aquí debajo, por supuesto, y van seleccionando para que los podamos responder en el show. Así que vamos con el primer comentario que han seleccionado para el día de hoy, se trata de Luis y dice, buenos días señores de GCN, una pregunta, ¿se puede practicar dos deportes o no es recomendable? Es que me gusta también el futsal, fútbol sala, pero me dijeron que no porque podía tener lesiones. Bueno, a ver, sí que se pueden practicar dos deportes, incluso vemos a los ciclistas profesionales que hoy en día están corriendo a pie, el caso de Guilpaná, el Matthew Van De Paul y muchos otros personajes más. Pero el problema es que digamos que el fútbol sí que es un deporte más de contacto, si bien correr a pie tiene impacto y eso anteriormente digamos que no era lo más recomendado o depende para quién no es lo más recomendado, el fútbol además de tener impacto tiene contacto. Entonces es un poco complicado, a ver, si te gusta, jugás de vez en cuando y no tenés demasiados problemas luego de jugar al fútbol, lo podés hacer. Ya si estás buscando un rendimiento muy alto en bicicleta, yo creo que quizás no es lo más recomendado ya que puede haber golpes, patadas, etcétera, etcétera, que no va a ser lo mejor. Así que bueno, tenés que ir viéndolo un poquito. Vamos con Yacyr, dice, creo que faltó explicar qué piñón se debería colocar antes de lanzar el sprint. Si es mejor llevar 53-11 o empezar con un 53-13 e ir bajando hasta el piñón cuando arranquemos. Bueno, esto se trata del vídeo que hicimos sobre el sprint. Generalmente lo que dije, que siempre guardamos esa corona que puede ser 11, 12, 13, dependiendo del sprint. No todos los sprints son iguales porque puede ser viento a favor, viento en contra, en subida, bajada, etcétera, etcétera. Entonces, si ya viene el sprint lanzado, vamos a venir a una cierta velocidad e intentaremos dejar esa última corona, que podría ser el 11. Pues venimos, como decís vos, con 13, 14, 12, 11. Podemos ir bajando de a una o podemos venir con 13 y directamente bajar al 11 a la hora de arrancar. Eso va un poco en las sensaciones de cada uno. Acá no hay algo que sea matemático para todo el mundo. Hay otros ciclistas que ya les gusta venir desde el último kilómetro con el piñón 11 metido y también les funciona. Pero bueno, en mi caso creo que lo mejor es siempre tener una corona menos de las que vamos a sprintar o dos y cuando vayamos a hacer el esfuerzo máximo, ahí sí poner ese desarrollo final, pero para gustos colores. Vamos con Alfredo que dice, muy buen vídeo, se trata del vídeo que hicimos de Ciclocross y dice, por casualidad registraron la potencia, la intensidad de la prueba y poca tracción del terreno demanda gran esfuerzo. Bueno, a ver, no, no teníamos medidor de potencia en esta bicicleta y además es muy difícil medir la potencia en un circuito así. ¿Por qué? Porque, bueno, son esfuerzos realmente cortos, por lo general suelen ser esfuerzos cortos, volver a recuperar, volver a hacer esfuerzo, porque bueno, el recorrido es derecha, izquierda, sube, baja. Entonces, bueno, sí que he leído algún artículo donde, bueno, hablan de que son como micro sprints, ¿no? Como que realmente los vatios que mueven son muchísimos, pero son constantemente como pequeños sprints. Quizás un corredor como Wood Van Ayer en una zona de arena puede estar pasando la arena sobre los 500, 600 vatios fácilmente. Es que realmente no tenemos un número, pero sí que lo podríamos ver porque es un tema interesante. Y para el último comentario que lo manda Martín, dice, hola, tengo una duda, lleva poco tiempo con una bicicleta de carretera. Bueno, nos comenta que antes tenía una mountain bike, que ahora extraña el monoplato en la bicicleta de carretera y que posiblemente en un futuro quiera poner un monoplato en la bicicleta de carretera junto con un plato ovalado. Pero su pregunta es si la bicicleta de gravel y la bicicleta de ciclocross, cuando estamos parados, muchas veces nos tocan la rueda en el pie, ¿sí? ¿Sucede lo mismo con la de ciclocross y la de gravel? Sí, sucede lo mismo, no con todas las bicicletas, pero sí con algunas. Al final es una combinación, dependiendo de la geometría de la bicicleta, la de ciclocross es algo que suele pasar bastante más, ya que es una bicicleta más corta entre ejes. Pero bueno, es un poco la geometría de la bicicleta, luego donde tenemos puesto nosotros la cala en la zapatilla, el largo de biela que utilizamos, que recordemos que esto cuando vamos en marcha realmente no nos molesta para nada, pero cuando paramos en un semáforo o estamos parados y queremos girar todo el manillar, sí que nos toca en la punta de la zapatilla. Es totalmente normal, eso suele pasar, sobre todo hoy en día que las geometrías de las bicicletas están mucho más comprimidas que antes, están haciendo bicicletas más cortitas, más nerviosas y eso hace que la horquilla se venga más hacia nosotros y por ende la punta de la zapatilla toque. Pero bueno, no es realmente un problema mientras vamos en marcha. Y así que bueno, estos han sido los comentarios del día de hoy, no mucho más, solamente recordarles que ya están inscriptas las inscripciones para el Global Bike Festival que se va a hacer en junio. Así que nada, esperemos que el programa les haya gustado, se hayan divertido, si es así como siempre les pedimos el pulgar hacia arriba y nos vemos la próxima. Chao, chao.